Un fin de semana conmigo La verdad es que el almuerzo estaba muy rico Publicando un video Estoy en el baño como se me puede ver Y nada, me voy a probar la ropa Que voy a poner ahora para ir al cine con una amiga Así que nada, me voy a ir viendo distintos outfits Outfit check Ya volví al cine, fuimos a ver una película que se llama Patos, fui con una amiga La pasé bien, estuvo divertida, yo no le tenía fe Ya es tarde, casi las 7 de la tarde Y después de las 8 me tocó mi medicación Y bueno, básicamente este fue mi fin de semana No sé en qué formato lo voy a dejar, si voy a agregar este fragmento o no Así que nada, me falta la cena y tomar la medicación y no me voy a dormir Pero mañana tengo que ir a rendir así que nada, eso Nada, fui al bazar, a un bazar medio chino Un palacio de laulo compro pero más chico Y nada, fuimos a caminar y fuimos al super Eso, eso fue mi domingo básicamente ¡Gracias!